Raquel Mosquera desvela la enfermedad que tiene Rocío Carrasco, Rocío y David Flores, espeluznados Raquel Mosquera ha enviado un mensaje directo a Rocío Carrasco sobre su enfermedad. La peluquera Raquel Mosquera mantiene una guerra desde hace tiempo con Rocío Carrasco, que ha aprovechado la segunda docuserie sobre su vida para cargar contra la que fuera la pareja sentimental de su padre, Pedro Carrasco, durante los últimos años de su vida ya que falleció hace varios años. Rocío Carrasco no guarda un buen recuerdo de Raquel Mosquera, y ha aprovechado este momento para dejar claro, con testimonios de amigos y familiares de Pedro Carrasco, que cambió a su padre y le llevó a su terreno, algo que siempre ha negado Raquel Mosquera sobre su relación. Las redes arden con el cara a cara de María Patiño con un seguidor, y yo voy de frente. La peluquera siempre ha tenido buenas palabras hacia Pedro Carrasco pero no puede decir lo mismo de la hija de Rocío Jurado, que ha buscado dañarla por activa y por pasiva. Ahora, Raquel Mosquera se la ha devuelto con un comentario muy aplaudido por los detractores de la mujer de Fidel Albiac. En lo referente a mi enfermedad, que es bastante importante porque hay mucha gente que se encuentra en mi mismo lugar, que gracias a Dios se puede llevar día a día. A la muestra está que estoy en un plató de televisión, ha comentado Raquel Mosquera en una entrevista en televisión. Hay que recordar que el pasado año, Raquel Mosquera tuvo que ser atendida por los profesionales sanitarios debido a una depresión que la mantuvo ingresada durante más de 20 días. Asimismo, tiempo antes también se puso en mano de los médicos por un brote psicótico. Sin embargo, Raquel Mosquera considera que hay enfermedades peores en la vida y que tienen cura también. Haciendo referencia a Rocío Carrasco, la peluquera ha hablado del odio, un mal que consume a mucha gente en todo el mundo aunque concretamente señala a la hija de Rocío Jurado. ¿Sabes cuál es la enfermedad más grande en la vida? La del odio. Esa sí que es para tratar, porque hasta el odio se puede llegar a odiar. Se puede llegar a odiar hasta a unos hijos, ha dicho Raquel Mosquera de forma tajante y contundente sobre Rocío Carrasco, que tiene una pésima relación con sus hijos. Raquel Mosquera deja tiesa a Rocío Carrasco por las insinuaciones sobre su pasado. ¿Quién es Raquel Mosquera? Raquel Mosquera saltó a la fama el verano de 1996 cuando contrajo matrimonio con el boxeador Pedro Carrasco que años antes había estado casado con Rocío Jurado. A partir de ese momento, la peluquera se convierte en una asidua a los platos de televisión.Ella tenía 26 años menos que el boxeador. En 2005, cuatro años después del fallecimiento de este, se casó con Tony Anicpe, un empresario nigeriano. Con él ha tenido dos hijos. Raquel participa en Supervivientes 2018' pero ya tiene experiencia en programas de aventuras ya que participó en Expedición Imposible junto a Leticia Sabater. Siempre ha defendido a Pedro Carrasco y le ha dedicado palabras bonitas. No se olvida del padre de Rocío Carrasco pero tuvo que pagar un alto precio por su matrimonio ya que su marido falleció en el año 2001, y Rocío Carrasco siempre la ha tenido entre ceja y ceja. Esperamos tu opinión en la caja de comentarios y recordad que puedes suscribirte, comentar y activar la campanita. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!